Aquel besito su fuego que te rompe, vida mía, hizo que muriera el día envidioso de su anhelo Y Dios dirá sin descero si es verdad, por eso mía, que el sol fue lleno del día en las ojeras del cielo Aquel besito su fuego que te rompe, vida mía, hizo que muriera el día envidioso de su anhelo Y Dios dirá sin descero si es verdad, por eso mía, que el sol fue lleno del día en las ojeras del cielo Mañana con embele su vida es el otro día, como nació la alegría cuando te rompe aquel beso Precisamente por eso quiero que se muera el día, pa que mía, mía, que el día con otro beso Una aurora por un beso, una dicha por un día, luz a cambio de alegría es mi fervoroso rezo Que el cielo es el proceso contra los dos, el familia, y que se verán los días para que nozcan los besos Mañana con embele su vida es el otro día, como nació la alegría cuando te rompe aquel beso Mañana con embele su vida es el otro día, como nació la alegría cuando te rompe aquel beso Mañana con embele su vida es el otro día, como nació la alegría cuando te rompe aquel beso Mañana con embele su vida es el otro día, como nació la alegría cuando te rompe aquel beso